... Durante 17 años, Pablo Escobar Gaviria creó el mayor imperio de drogas conocido en la historia. Su principal estrategia, miles de asesinos dispuestos a dar la vida por él. John Jairo Velázquez, alias Popeye, mano derecha y sicario personal del Caponarco, nos recibe en la peligrosa cárcel de alta seguridad de Colombia y cuenta detalles inéditos de la vida y muerte del patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria era una mente criminal como ninguna. Una inteligencia nata y utilizada las cosas sencillas. ¿Por qué se da cuenta uno que tiene estómago para el crimen? Porque uno mata a una persona y se va para la casa normal, va a ir a almuerza normal, duerme normal, normal. Encontramos y compartimos con Roberto Escobar, alias Osito, hermano de Pablo y cofundador del negocio de cocaínas más lucrativo de la historia. En Colombia, recorrimos en exclusiva Hacienda Nápoles, la cuna del imperio del cartel de Medellín. Los secretos donde escondía su fortuna y los mitos del zar de la cocaína, puestos en la mira. Pablo Escobar Gaviria es una figura controversial, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Pero, ¿qué hace que aún hoy muchos veneren y otros tantos teman a quienes considerado el narcotraficante más sanguinario del siglo XX? Un equipo de la mira viajó a Colombia y entrevistó a los personajes más cercanos al zar de la droga. Conocimos de primera fuente antecedentes de su vida, su legado de violencia y muerte en voz del jefe de sus sicarios, el odio que genera en unos y la adoración que causa en otros. Los secretos de Pablo Escobar y su imperio del terror en el reportaje del periodista Cristian Donoso. El 27 de noviembre de 1989, 110 personas mueren al explotar una bomba en el vuelo 203 del avión Avianca, que despegaba de Bogotá. Todos inocentes, que nada tenían que ver con el propósito del ataque. El atentado realizado por el cartel de Medellín, buscaba matar al entonces electo presidente César Gaviria, quien en su campaña había declarado la guerra contra el narcotráfico, y en especial, al capo de capos, Pablo Escobar. Pero tras el zar de la cocaína, había un hombre encargado del ataque, considerado el sicario más sangriento y peligroso del cartel, John Jairo Velázquez. Velázquez, uno de los cuatro sobrevivientes del cartel de Medellín, nos cuenta detalles inéditos de quien fuera considerado por Estados Unidos como el criminal más peligroso del siglo XX. Un delincuente, un criminal, que se transformó en un monstruo. Empezó a poner bombas por todos lados. En Bogotá, en Cali, en Medellín, él peleaba con todo el mundo. Realmente, a los colombianos nos debe dar pena hablar de Pablo Escobar, como a los alemanes les debe dar pena, y les da pena hablar de Hitler. Era una persona realmente inteligente, sin embargo, no supo utilizar esa inteligencia para el bien, sino para el mal. Colombia, tierra del café, esmeraldas y mujeres bellas. Con más de 47 millones de habitantes, es uno de los países más poblados de América del Sur. Se ubica en el sector norte de nuestro continente, iniciando el mar Caribe y el cordón centralamericano. Con una sangrienta historia de luchas civiles, militares y guerrillas revolucionarias, hay un segmento del tiempo que su pueblo aún mira con dolor y sufrimiento. Era una época de terror, de miedo, donde las instituciones eran incapaces de contener la oleada del narcotráfico en el país. A toda hora andaba con estrés, con el temor de las bombas. El daño que se le hizo a esas generaciones, y que aún todavía le repercutimos, fue muy grande. Muerto hace 20 años, la sola figura de Escobar mantiene un trauma imborrable. Siempre el gobierno, como todo, trata de tapar las cosas buenas que hizo él, y siempre resalta las cosas malas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Simisuel Marche y el señor Pablo Escobar Gaviria. Tuvo algunos actos generosos, ¿sí? Actos generosos. ¿Bien? No, no hizo bien. Su imagen y dolor están vivos, por ello no resulta fácil grabar los hitos de su historia. Estuvieron guardado acá, y lo tenían exigido acá, el Rolls Royce de Pablo Escobar. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Puedo sanarse con ustedes? Perdón. ¿Qué no se le puede hacer toma al edificio? Ah, disculpe, que somos de Chile. Venimos de Chile, estamos haciendo un informe. Militares y policías armados que no permiten grabaciones, no fue una ni dos veces. En cada punto referente al capo narco, nos fue impedido. Una reacción que se comprende, el cartel de Medellín, liderado por el patrón, partió la historia de Colombia y marcó para siempre a sus habitantes. Colombia es una antes y otra después de Pablo Escobar. Cambió la apariencia del país afuera, antes era el país del café y las esmeraldas, se convirtió en el país de la cocaína. Me pareció una agradable idea tatuada a Pablo Escobar. Eligió de otra forma el camino fácil para hacerse inmortal en esta sociedad colombiana. Qué obvio. Oscar Cantor tiene 31 años. Su nuevo tatuaje no es por capricho ni mero atrevimiento. Su infancia la pasó en medio de asesinatos y carros bombas. El nombre de Pablo Escobar lo marcó para siempre. La admiración no surge por las cosas malas que haya hecho o algo así, sino como un solo hombre capaz de cambiar tanto un país, porque lo cambió políticamente, económicamente, culturalmente. Por ello ha organizado un tour sobre el patrón, que recorre cada hecho de su historia, crecimiento, auge y caída, el tour de Pablo Escobar. Como Pablo no hay dos. No fue el primero, pero sí fue el más grande. En la Mira es el primer programa chileno que logra recorrer cada detalle del zar de la cocaína. Aquí era el calabozo del señor Escobar, que era donde traía a la gente a torturarla, a matarla. En este sector. Ellos entraron con un carro tanque dándole bala al que desapareciera. Los guerrilleros adentro respondían. No fue una masacre lo que pasó ahí. Pablo Escobar, lo que no podía comprar, lo mandaba a hacer. La óvea donde Pablo Escobar guardaba todo su dinero. Acá, en este lugar, está enterrado Pablo Emilio Escobar Gaviria. El día del entierro en el cementerio asistieron más de 200 mil personas. Un recorrido no exento de polémicas ha debido soportar las críticas de quienes lo acusan de hacer apología al sangriento criminal. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que tapando la historia, tapando el sol con un solo dedo, diciendo que no mostrando y no contando, se va a ir mejor. No, la historia hay que mostrarla, la historia se vivió y hay que contarla. Y no se puede borrar, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo más grande del narcotráfico de la historia humana, padre del narcoterrorismo, sus acciones dejaron más de 10 mil muertos. Industrializó el lucrativo negocio de la cocaína, convirtiéndose en el patrón de la mafia cocalera, que lo elevó a ser uno de los 10 hombres más ricos de la humanidad, con una fortuna superior a los 25 mil millones de dólares. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Odiado por muchos y amado por otros, fue capaz de compadecerse de la pobreza regalando viviendas y días más tarde derribar un avión con más de 100 inocentes. De ser congresista electo popularmente, ofrecer miles de dólares por asesinatos y torturas. Y para ello, creó una red de sicarios liderados por este hombre. La cárcel de alta seguridad de Cómbita, la más importante de Colombia, queda a 200 kilómetros al norte de Bogotá. La seguridad es altísima, hasta el punto de llegar con fusiles, mientras grabábamos el ingreso desde la autopista. Al interior, la revisión exagerada, no es para menos. En el penal custodian a asesinos, guerrilleros y paramilitares. Pero el prisionero más reconocido y peligroso, es quien nos recibe. John Jairo Velázquez Velázquez, alias Popeye, es el prisionero 007, y como el famoso agente, infundió temor y respeto a punta de fuego. Popeye fue el sicario personal, y mano derecha de Pablo Escobar, a quien se les indica como uno de los autores materiales del atentado del vuelo 203 de Avianca. Y recuentos informales, lo asocian a más de 1500 muertes. Su mirada sigue fuerte y firme, a pesar de 22 años tras los barrotes. Su lengua llena de historia junto al patrón, punzante y atrevida. Para mí Pablo Emilio Escobar Gaviria fue mi amigo, primero fue mi patrón. Yo trabajé para él obnubiladamente, cegado por la figura de él, porque era un buen hombre para mí. Pablo Emilio Escobar Gaviria era una mente criminal como ninguna, una inteligencia nata y utilizaba las cosas sencillas. Los otros capos se dedicaron a coleccionar reinas de belleza, diamantes, obras de arte, fincas con piscina, y caballos de paso fino colombiano. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía una visión de bandido, porque él se fijaba en Al Capone y él empezó a comprar armas y a coger sicarios de los barrios de Medellín y de las comunas y a tenerlos al lado de él. Entonces, mientras los otros disfrutaban la vida, él se armaba. Nos pide que lo llamemos Popeye, apodo ganado cuando fue miembro de la Marina Colombiana. Vive completamente aislado junto a otro preso de alta complejidad. Solo puede salir a un patio cerrado y blindado a los pies de su pequeña celda. Mira, este es mi mundo, vea. Aquí tengo un gran tesoro que es mi radio, vea. ¿Ahí escucha radio? Ahí escucho radio. Aquí tengo mi gran tesoro. Vea, y aquí me cuida Dios, Jesucristo, la Virgen, el Espíritu Santo. Tengo un combo grande de santo porque el problema mío es grande. ¿Es pequeño el espacio, José? No le hace, pues yo también soy berraco. ¿Pero es suficiente? Es suficiente porque en Colombia hay mucho hacinamiento ahora y yo soy privilegiado porque tengo mi propio huequito. Y aquí soy feliz, aquí tengo mis libros, mis cosas. Mira, este libro lo escribí yo. Aquí lo tengo. Y don Jairo Velázquez tiene 51 años. Llegó con 23 al cartel de Medellín. Como soldado, Popeye, en pocos meses, ya era el más destacado del grupo de sicarios. ¿Por qué se da cuenta uno que tiene estómago para el crimen? Porque uno mata a una persona y se va para la casa normal, va y almuerza normal, duerme normal, normal. Yo conocí muchos asesinos en la mafia. Hay unos que cierran los ojos, le pegan 30 balazos por aquí, por allá, en un pie, en una oreja, y no pasa nada, ¿se me entiende? Cambio el asesino serio, dispara dos tiros a la cabeza, de aquí para arriba, y listo. Y el asesino profesional trabaja con revólver, porque el revólver nunca se traba. Cambio la pistola, se puede trabar y lo deja usted enredado en el problema. Y el asesino profesional se conoce ahí, porque siempre trabaja la cabeza y porque mira lo que está haciendo, porque no tiene miedo. ¿Y usted era un asesino profesional? Yo era un asesino profesional, pues yo, esa era mi misión dentro del cartel de Medellín, porque yo no era narcotraficante. Yo no le tenía miedo a eso, yo siempre andaba armado y donde dormía, dormía armado. Yo estaba en guerra. Popeye nos cuenta que la mayor virtud de Pablo Escobar era su cercanía. Todos sus asesinos lo idolatraban. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía una energía muy buena y nosotros los jóvenes de la época de esa generación crecimos oyendo por todas las esquinas Pablo Escobar, Pablo Escobar y lo queríamos conocer. Cuando ya uno lo conocía pensaba que iba a encontrar con un tipo como en las películas, que el gran mafioso no se puede ni saludar, no se puede ni mirar a los ojos, hay que estar a diez pasos y lo primero cuando lo conocí fue un abrazo que me dio. Me dio la bienvenida y comimos un pedazo de pollo del plato de él. Era un hombre que usaba unos blujines Newman normalitos, una camisa normal y un relojito normal, de orito sí, pero normal, no era una cosa llena de diamantes ni de cosas. Se llegó a estimar que Pablo Escobar tuvo en Medellín cerca de 5.000 sicarios. Se preocupaba mucho por el bienestar de sus asesinos. No era que él prefiriera por ejemplo un narcotraficante que coronara 200 o 300 toneladas de cócano, primero sus asesinos porque era su base, era su fortaleza. Según Popeye, una inteligente estrategia que lo diferenciaba de sus compañeros de negocio. Me gusta que el arma más poderosa de Pablo Escobar Gaviria no eran las ametralladoras, sino la inteligencia. Pablo Escobar desde el año 1983 montó unos grupos de inteligencia muy fuertes en Bogotá, Medellín, Cali, en las principales ciudades de Colombia. Entonces, si usted era el jefe de la inteligencia de esa ciudad, usted tenía a su disposición una gran cantidad de dinero. Entonces, se infiltraba notificadores de la Corte Suprema, notificadores de los jueces, periodistas, muchas cosas. Era una industria del crimen bien planificada por una mente criminal que era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nosotros no necesitábamos llevar una pistola para Bogotá. Allá había una ametralladora, había dinamita, había de todo. Usted llegaba a Bogotá, se desplazaba, ya encontraba a todos ejecutados y todo el mundo quedaba asustado. Una perfecta industria del sicariato, creado por el patrón que seguía al pie de la letra su máxima de vida, plata o plomo, desde ministros hasta obreros. Según los expedientes de la justicia colombiana, Popeye a punta de fuego mató a más de 250 personas, instaló 200 bombas, secuestró a Andrés Pastrana, quien posteriormente fue presidente, también a Francisco Santos, quien fuera vicepresidente. Nosotros no éramos psicópatas que llegábamos y en la casa con fotos, así una cosa bien terrorífica, íbamos haciendo nada de eso. De mi propia mano, por el proceso y todo, yo calculo que unas 250 personas. ¿250 personas? Sí. ¿Y usted tiene remordimiento respecto a eso? Sí, mire, vea, yo lo hacía a nivel profesional. Yo trabajaba para un hombre que nosotros estamos, nosotros le metimos un tinte político a nuestra lucha, que era la no extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Durante los últimos ocho años, Popeye ha colaborado con la justicia para aclarar los casos de asesinatos y genocidios. Muchos políticos han caído presos por sus dichos, asegura, los dineros del patrón estaban en todos lados. El dinero llegaba por toneladas. Yo estuve en Miami donde llegué a ver caletas con 20, 30 millones de dólares. En Medellín usted encontraba caletas con 50, 60, 70 millones de dólares. Él llegaba y se iba para Río de Janeiro, para un festival de Río de Janeiro, echaba 2 millones de dólares en efectivo y venía sin un peso, sin un dólar. Él llegaba, por ejemplo, a Miami y gastaba dinero a manos llenas, 8 o 10 limusinas, helicópteros, todo. Ya él después, cuando ya empezó la guerra, ya él no necesitaba eso porque él ya había disfrutado la vida. Pero había narcomilitares, narcopolíticos, narcoperiodistas, narcojueces, es decir, los narcóticos y los enormes fondos influyeron en forma transversal. Incluso asegura que existieron presidentes y ministros de otros países involucrados en el negocio, entre ellos, Fidel y Raúl Castro, a quienes indica como socios del cartel de Medellín. Raúl Castro, para la época, era el comandante del ejército cubano y él recibía en las pistas del ejército cubano los aviones que venían de México porque no podían ser con banderas de Colombia. Sí hubo ciertos envíos de Colombia, pero como yo estaba en Cayubo, eso no supe de esos envíos. Pero la ruta tenía que ser Colombia-México y con banderas de México entrar a Cuba. Y de Cuba ahí guardaban la cocaína. Cuando estalló el escándalo, cuando mataron a este general de ellos, le echó a este, ahí quedaron 10 mil y pico de cocaína enterrados en Cuba. Pero ellos sabían, o sea, Raúl Castro y Fidel Castro sabían de... Totalmente. Yo le entregué al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la gran gloria colombiana, en el aeropuerto de México, una carta de este grosor para Raúl y Fidel Castro. Yo le entregué en el aeropuerto de México. Y en esa carta se especificaba el tráfico de cocaína. No, en esa carta había que recomponer el tráfico de cocaína porque eso fue después de la muerte de Ochoa. John Jairo Velázquez está a poco más de dos meses de salir libre tras 22 años preso. Asegura no tener miedo por estas imputaciones y que seguirá denunciando a silenciosos inculpados. Uno de ellos, Juan Pablo Escobar, primogénito de Pablo, que recorre programas de televisión pidiendo perdón por su padre. Estas y otras declaraciones en algunos minutos. Pablo Escobar nació y se crió en barrios de clase media-baja de Medellín. Tercero de siete hermanos siempre fue destacado en la escuela. Con notas medianas pero con un gran espíritu líder. Reunía compañeros y les hablaba de revolución. A los 15 años era conocido por robar lápidas de cementerio y vender el mármol. Pero como un joven pseudo-revolucionario y ladrón de poca monta logra ser el narcotraficante más importante de la historia. Juan Carlos Giraldo, periodista colombiano, autor de documentales y libros sobre el patrón, nos explica. No lo superará nadie en su mentalidad y en su ingenio. En repuestos de llantas de avión metía la cocaína en esas llantas de avión ya viejas usadas y las mandaba de Colombia al aeropuerto de Miami. Cuando llegaban allá como estaban usadas nadie las reclamaba a permanecer en una bodega durante un tiempo y luego por disposición de las autoridades de aviación de Estados Unidos ese material se llevaba a la basura pero ya tenía a su gente que iba y la recogía y ahí recogían la droga. Para poder utilizar las pistas de aterrizaje de donde llegaban los aviones y salían cargados de droga en la selva colombiana él hacía las pistas. Para que no se vieran de día las pistas él hizo unos pueblos unas fachadas de casa con techo y todo con ¿cómo se llama? las llantas pequeñitas cosas que pudieran correrlas de día tapaban la pista entonces los aviones del ejército y de la fuerza aérea que sobrevolaban veían un pueblo no veían la pista de noche corrían nuevamente el pueblo y aparecía la pista y ya utilizaba por los... eso fue él. Sistemas e inteligencia que lo rindieron frutos en pocos meses en 1978 con solo dos años de narcotráfico Pablo Escobar era multimillonario cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria empezó a traficar drogas un kilo de cocaína en los Estados Unidos valía 50 mil dólares y 50 mil dólares de esa época es mucha plata bien día es muy diferente a 50 mil dólares de hoy Pablo Escobar fue el primer narcotraficante que pasó de utilizar avionetas o aviones medianamente pequeños a pasar a utilizar jets él pasó a utilizar jets de turbina 727 en un solo viaje alcanzaba a sacar 10 toneladas en un jet en un solo día llegó a sacar 10 aviones con 10 toneladas durante 7 años a más de una fortuna estimada en más de 25 mil millones de dólares su inteligencia lo llevó a ocultar el dinero en novedosos escondites llamados caletas la última de ellas encontradas en la casa donde murió el patrón para la época fue un elemento bastante novedoso donde Pablo Escobar Gaviria guardaba sus documentos confidenciales él la mandó a fabricar él la tenía en su despacho privado cuando digamos tenía armas documentos confidenciales que involucraron a personas dentro de la en la organización estatal de pronto en algún momento él con su dinero o los obligaba pues aquí guardaba sus documentos y nunca la dejaba tocar por nadie esta caleta siempre permaneció bajo su cuidado y su custodia con su riqueza ayuda a los más pobres construye viviendas y cientos de canchas de fútbol se gana el respeto de los barrios marginales que el año 1982 lo eligen como representante del congreso pero su dinero genera sospechas en 1984 Guillermo Cano director del diario El Espectador publica un artículo donde muestra su pasado criminal de los años 70 el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla comienza a investigar y pide la destitución Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete Políticos ven con malos ojos que un millonario sin educación les quite protagonismo buscan detenerlo para extraditarlo a Estados Unidos como narcotraficante Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la cámara de representantes En 1984 es destituido y Pablo Escobar comienza a amenazar a todos quienes osaban nombrar Si ustedes no llegan a ir le mato a su mamá a su papá a su abuela y si su abuela ya está muerta la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria El 30 de abril del 84 el ministro de justicia Lara Bonilla es emboscado por sicarios en moto muere acribillado El 17 de diciembre del 86 el periodista Guillermo Cano sigue sus pasos jueces, policías y más periodistas terminan asesinados Nosotros no teníamos entrenamiento militar sino malicia indígena nosotros íbamos como unos paticos detrás de Pablo Escobar El cartel de Medellín era un grupo de ovejas dirigidas por un león que era Pablo Escobar Pablo Escobar nos infringía valor a nosotros Para fines de los años 80 la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín sería como una de las más sangrientas del mundo Pablo Escobar había hecho amistades con paramilitares y guerrilleros que lo protegían incluso financiando sangrientas operaciones Y Pablo Escobar el trato que tenía con el M-19 era que él les dio dos millones de dólares y armas para que hicieran la toma El trato era que ellos se tomaran esto y lo primero que tenían que hacer era quemar los expedientes de los extradictables La toma del Palacio de Justicia duró más de 27 horas Hubo 350 rehenes y 99 muertos 11 de ellos jueces de la Suprema Corte Colombiana Otras 10 personas nunca fueron encontradas Ellos entraron con un carro tanque dándole bala que apareciera Los guerrilleros adentro respondían una masacre lo que pasó ahí Durante años las autoridades colombianas negaron la participación de Pablo Escobar en esta sangrienta operación Popeye testigo de las reuniones previas ratifica la intervención del patrón Yo estuve ahí se le entregaron dos millones de dólares a un miembro importante Iván Marino Ospina que él muere antes de la toma pero la plata se la entregaron armas se recogieron en Medellín Era tan grande la fortuna del capo y sus ansias de triunfo que comienza a ofrecer hasta 10 mil dólares por policías muertos reparte armas de grueso calibre a sus sicarios más de 600 uniformados son asesinados en plena calle Pablo Emilio Escobar Gaviria que para esa época a los 80 él ya contaba con un arsenal que ni siquiera al interior de la institución todavía se conocía eran armas que él mandaba a traer del exterior compraba armas con silenciador que él tenía para la época ni siquiera los grupos legalmente constituidos las fuerzas militares y la policía tenían conocimiento de que Pablo Escobar Gaviria ya tuviera ese arsenal en su poder y en la primera noche matamos 17 policías y como los policías vivían en los barrios populares los empezamos a atacar en los barrios populares y ahí se cuajó la guerra los muertos ahí fueron bastanticos ¿usted mató policías? sí, claro y los pagaba también salíamos a enfrentarlos mano a mano y Pablo Escobar hacía retenes y como si fuéramos ley nos disfrazábamos de policías para matar policías había policías que mataban policías y les pagábamos a los policías la muerte de los policías comprábamos los fusiles de la policía eso fue una locura Pablo Escobar Gaviria era un bandido perfecto ¿cómo es el bandido perfecto? el bandido perfecto es una persona equilibrada emocionalmente ni se pone muy contento por una cosa buena que le sucede ni se coloca muy triste por una cosa mala que le sucede sino que es una una personalidad así normal así es de los tipos que se emborrachaba y lo abrazaba uno te quiero mucho y babiaba no él se fumaba un varillo y se tomaba media cerveza ni que ya era un hombre que hablaba normalmente pausado tomaba sus decisiones con cabeza fría él era un témpano de hielo por eso llegó hasta donde llegó para 1987 Pablo Escobar tenía más de 2.000 propiedades en todo el mundo en Medellín su centro de operaciones construyó dos fortalezas una para vivir y otra de oficina que literalmente era un banco pero el año 1988 se produce el gran quiebre en la historia el cartel de Cali un grupo de narcotraficantes del sector sur de Colombia instaló una bomba en su edificio residencial el Mónaco donde estaba toda su familia Pablo Escobar había salido 30 minutos antes de la explosión sus hijos y señoras salvaron con vida nací tres de sus guardaespaldas y sirvientes con la llegada de la policía y la prensa se percataron el increíble lujo de la propiedad más de 50 automóviles de colección y obras de arte originales de Rodin Botero Picasso incluso Dalí que duplicaban el valor de la propiedad 25 años más tarde ingresamos al edificio Mónaco destruido y deshabitado aún así se puede observar la majestuosidad de la construcción y los detalles que hacían de Pablo Escobar el sanguinario capo de la cocaína Pablo Escobar vivía acá con sus hijos y su esposa en el sexto y séptimo piso el resto de pisos era para los empleados las señoras de la cocina los señores de mantenimiento los escoltas y ahorita van a ver cómo eran los apartamentos de los empleados este este era uno de los baños de los empleados con jacuzzi este era baño del empleado de los empleados imagínate este era el baño de los empleados todo el mármol estos son huecos que dejó el ejército buscando caletas buscando rompieron los los techos para buscar si había acá más caletas aquí era el calabozo del señor Escobar que era donde traía a la gente a torturarla a matarla en este sector este era el ascensor que subía a los apartamentos y Pablo entonces venía acá torturaba mataba a la gente y después subía al apartamento a jugar con sus hijos el resto del vecindario era así si ves son casas sin pisos son casas grandes con los jardines pero eran así y Pablo en la mitad de todas las casas grandes el edificio siete pisos todo el edificio conduce un séptimo piso en penthouse la pieza principal del patrón más de 240 metros cuadrados de habitación y su propia bóveda y acá en este espacio era la cama la cama de Pablo Escobar estaba acá tengo la cama allá y le pongo mi plata a la cabecera esta es la bóveda de Pablo Escobar una bóveda que tiene más de tres metros de altura tiene más o menos 20 metros cuadrados la puerta es de acero completamente brindados estos grandísimos algún día esto estuvo lleno de dinero todo hasta el techo de dólares pesos lingotes de oro esta era la caja menor de Pablo Escobar el atentado a su residencia y familia no lo perdonó y comenzó la peor etapa de su reinado el inicio del narcoterrorismo Popeye relata que el sistema de carros bombas Escobar lo importa desde España con socios de la ETA de la ETA y nos enseña a nosotros armar los carros bombas control remoto eso primero en Colombia usted veía que colocaban bombas muy poquito pero era con pólvora negra esa que hacen los voladores y grapas retorcidas para crear la metralla pero cuando eso explota en Colombia aquí tuvieron que traer expertos estadounidenses para decirles llegó el terrorismo a Colombia estamos observando en este momento el sitio donde quedó ubicado el bus que fue utilizado para el atentado ahí ven ustedes el bus al fondo el país quedó en choc uno no sabía a veces digamos sin ser tan extremista pero uno sabía que salía a la calle y en cualquier momento en cualquier lugar podía pasar algo y uno podía estar ahí más de 250 bombas explotan en las principales ciudades de Colombia y empezaron a escorbar en un rincón entonces yo le mandé el plano de la cámara y estaba el tipo cogió algo y lo levantó y era una cabeza era la cabeza del donde estaba el carro bomba ahí quedó yo me acuerdo que el periodista dijo hijo de puta es la cabeza es una cabeza las escenas yo creo que no yo se las puedo decir la televisión las puede mostrar pero la vivencia es una cosa que que es espantosa o sea el olor de la sangre el olor de la pólvora la dinamita no podríamos reflejarlo en las imágenes no alcanza a ser reflejado en las imágenes la guerra continúa por dos años en 1991 Pablo Escobar se entrega a la justicia colombiana tras lograr cambiar la constitución e impedir la extradición durante nueve meses vive en la cárcel la catedral construida con su propia fortuna al momento de su traslado los radios del helicóptero captan nuevas amenazas de Pablo Escobar todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido pues va a repercusir en la paz de este país que es muy importante nueve meses dura Pablo Escobar y sus secuaces en la catedral el 21 de julio del 92 se escapa caminando tras haber matado desmembrado y quemado a dos de sus socios del cartel al interior de la prisión a cada gendarme le habría pagado miles de dólares nuevamente con la llegada de la prensa se destapa el lujo con el que vivía el patrón en la supuesta cárcel estatal restaurant con chef extranjeros áreas de juego oficinas para continuar el negocio piezas de lujo y la celda 001 una majestuosa habitación para el jefe incluso con escondites la catedral era una cosa de locos eso era una empresa criminal en la cárcel la catedral empezamos a reconstruir la estructura del narcotráfico se empezó a manejar la guerra contra el cartel de Cali y allí seguimos en la guerra contra el cartel de Cali era un hotel cinco estrellas un hotel seis estrellas allí soían las señoritas había norrías teníamos chimeneas en las celdas había discoteca pequeña pues no una discoteca con luces como las de Miami pero si eran chéveres para hacer una cárcel había visitas todo el día la búsqueda la búsqueda de Escobar se desata con más de cinco mil hombres todos sus enemigos se unen la policía militares la CIA la DEA paramilitares guerrilleros y el cartel de Cali forman el bloque de búsqueda por Colombia denuncia a los narcotraficantes se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en medio de la guerra Roberto Escobar alias Osito hermano y socio del capo es detenido estando en la cárcel recibe una carta bomba que explota en sus manos producto de la bomba queda prácticamente sin audición la pérdida de un ojo y con la visión del 10% en el otro 20 años más tarde desde aquel atentado logramos ubicarlo y compartir unos momentos insólitamente usufructúa de la imagen de su hermano eso en algunos minutos luego las duras acusaciones de Popeya al hijo de Pablo Escobar el señor Marroquín era un asesino desde los 12 años participaba en torturas con nosotros porque el patrón lo estaba entrenando para que fuera un bandido yo estoy en contra de todas las organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación ya sean ellas de izquierda o de derecha Pablo Escobar dejó su huella en el mundo como el mayor narcotraficante de la historia con una estructura de sicarios compleja que hasta el día de hoy complican a Colombia además creó y articuló las mejores rutas de contrabando utilizadas hasta la actualidad permeó con corrupción todas las instituciones públicas y dirigió una guerra con miles de muertos que hasta la fecha no se pueden determinar de hecho hasta el día de hoy no es raro encontrarse con militares fuertemente armados custodiando plazas casas y caminos es parte del día a día aún así se ganó el respeto de miles quizás millones de colombianos algunos a pesar de los hechos y las pruebas los siguen venerando a principios de 1980 un multimillonario Pablo Escobar comienza a resonar en los medios y los barrios marginales como benefactor sus principales donaciones canchas de fútbol señor congresista Pablo Escobar a nombre de los barrios Notibar y Fátima hago entrega de esta bandeja como reconocimiento a su decidido apoyo que brindó para que este 27 Aos clásicos futbolísticos haya sido todo un éxito y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esa noble campaña en meses era conocido como el Robin Hood colombiano con su lema civismo en marcha recorre los barrios marginales de Medellín era 1982 con seis años en el negocio del tráfico era multimillonario bueno nuestro movimiento la ideología principal de nuestro movimiento es civismo nacionalismo programas sociales ecológicos y deportivos ¿usted se cree en el Robin Hood antioqueño? de ninguna manera pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares es en este mismo año que realiza una de las obras sociales más recordadas en 1982 Pablo Escobar corona su autodenominado movimiento social civismo en marcha con la construcción de más de 400 viviendas para personas de escasos recursos hasta el día de hoy este barrio lleva orgullosamente su nombre los muros lo anuncian durante el recorrido las micros llevan su nombre el barrio Pablo Escobar se levanta en la periferia de Medellín con un estilo similar a las favelas de Río de Janeiro no es fácil llegar menos como extranjeros sector complicado dicen pero las caras son amables y amigables más cuando pedimos referencias de quien las edificó para mí fue una persona humanitaria con nosotros cariñoso muy amable con los niños y una persona intachable fue Pablo un hombre muy bueno un hombre de buen corazón un hombre que si le hubieran dejado hubiera sido el mejor presidente que hubiera tenido Colombia las casas fueron entregadas para familias que vivían en un basural Pablo Escobar las construyó con su propio dinero cero aporte estatal no me gusta que hablen mal de él porque para mí fue una persona muy buena porque fue el único que tuvo esa dignidad de meterse al basurero donde habían llenazos ratas basura de todo fue el único que sintió de ir hasta allá a fijarse a ver la gente como vivía allá iba mucho al basurero iba mucho allá y él se bien arreglaba y todo y se acodeaba con la gente mugrosa malolienta hasta que Dios me lleve siempre va a estar agradecida de él yo aquí yo voy para 30 años aquí en esta casita y eternamente agradecido por los que no solamente yo pregúntelo aquí cualesquiera de las personas que vinieron de abajo por la señora y la señora de acá que vinieron de abajo del bosque si por eso tenemos casita que no nos tiramos nada 30 años han pasado desde la entrega de estas casas 20 de la muerte de su benefactor pero ni el tiempo ni la política han logrado borrar el nombre y rostro de Pablo Escobar ese letrero lo colocamos hace poco en contra de un alcalde que hubo en Medellín Alonso Sánchez Aramillo que decía que ese nombre había que cambiarlo y nosotros dimos que fue el contrario las cosas hay que marcarlas con su nombre entonces lo marcamos con el nombre del barrio Pablo Escobar y no solo está el muro en su recuerdo estampitas y fotos con rostros del patrón cubren paredes de estos vecinos una admiración que podría resultar irracional pero para estos pobladores Pablo Escobar fue su única salvación él era un tipo muy elegante un parecido muy bonito jamás nunca nos pidieron a Campi fuera yo un embustero el día que yo había pedido algo a Campi acá habían antes muchas más placas de agradecimiento a Pablo pero a gente que no le convenía porque estaba su nombre ahí las mandaron quitar un lugar que cada 2 de diciembre día de la muerte de Pablo Escobar se repleta de flores y llantos mucha tristeza mucha lágrima mucho mejor dicho como que se nos hubiera muerto la mamá porque era un papá para nosotros un recuerdo y veneración que estos pobladores aseguran pregonarán a extranjeros vecinos y familia la devoción por su benefactor la mantendrán por siempre lo vamos a hacer no lo defendemos toda la vida y seguimos defendiéndolo y esperamos que algún empresario se diga regalarnos algún día una escultura de Pablo Escobar para ponerle en el barrio para que el mundo sepa que Pablo Escobar existió y que sigue existiendo en el barrio con dos años de tráfico Pablo Escobar ya era un reconocido multimillonario de Medellín toneladas de drogas se despachaban diariamente desde la selva hacia Estados Unidos donde el kilo de cocaína se vendía a 50 mil dólares en 1978 decide capitalizar su éxito económico y criminal comprando 3 mil hectáreas de terreno funda la hacienda Nápoles en una posición estratégica entre Bogotá y Medellín rodeado de espesa selva en 1978 Escobar y Gaviria compran una extensa finca en la región del Magdalena medio colombiano la hacienda Nápoles orgullo y símbolo de su éxito amante de los animales Pablo Escobar construye su propio zoológico con más de 300 especies exóticas todas al aire libre él para satisfacer a su ego y a su familia decidió que todos aquellos animales exóticos que no habían en Colombia él los pudo traer de África construye hoteles de lujo para sus invitados 6 piscinas 18 lagos artificiales una pista de aterrizaje donde incluso podía maniobrar un avión Hércules helipuertos hangares una plaza de toros un bar-restaurant y caballeriza de paso fino si usted va a la hacienda Nápoles lo que encuentra ahí es un museito chimbuey primero es una cosa esplendorosa en Latinoamérica animales en su hábitat natural era una locura los animales que hay porque era más costoso el sostenimiento de los animales que traer los animales y unos lagos muy bonitos pues la casa en esa época para esa época era muy bonita la casa principal muchos árboles en diciembre de 1978 inaugura su pequeño reino invita a toda la familia y contrata un canal de televisión para realizar un documental los helicópteros también empiezan a llegar trayendo consigo a más visitantes el ambiente ha cambiado el sonido de la música las risas la conversación el chapuceo en la piscina dan el ambiente de recreo y descanso lo apreciado que tengo en mi vida mi esposa mis amigos mis compañeros de oficina y de trabajo porque es gente que pertenece al municipio de Envigado con el paso del tiempo Hacienda Nápoles se convierte en el centro de operaciones del cartel de Medellín reuniones secuestros asesinatos pago de coimas y despacho de drogas se hacen desde este punto el año 1984 tras la muerte del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla Escobar deja la propiedad sus animales quedan libres por los páramos en 1992 es tomada por militares que la destruyen buscando dineros a 30 años de su apogeo viajamos al lugar el trayecto terrestre entre Bogotá y Hacienda Nápoles es en medio de la selva los 200 kilómetros se recorren en 5 horas si es que no hay camiones o accidentes fácilmente pueden ser 7 el camino es custodiado en todo momento por militares uno de los tantos legados del patrón del mal al llegar su imponente anuncio el icónico portal con la avioneta en su parte superior el mito dice que fue su primer envío a Estados Unidos un mito solamente aquel monomotor no tenía la autonomía necesaria al interior la magnitud sorprende se ha convertido en un parque de atracciones con algunos pequeños cambios uno logra apreciar la envergadura del imperio Pablo Escobar Pablo Escobar mandó a construir 18 lagos acá dentro de la hacienda Nápoles desvió un río cercano para llenarlos de agua y lo hizo él originalmente trajo 4 hipopótamos del zoológico de San Diego 3 hembras un macho y hoy en día después de más de 20 años hay casi 40 hipopótamos algunos hipopótamos que se han salido y hay una historia que hace como unos 8 años apareció un hipopótamo caminando por toda la autopista bueno Pablo acá tenía canguros tenía elefantes jirafas rinocerontes avestruces en el lago hay un animal muy representativo del río Amazonas que es el delfín rosado que tiene un delfín rosado acá este era una de sus mascotas la tenía en el patio de su casa esto es lo que más impresiona como una persona logró tener tanto dinero tanto poder para construir esto para tener animales de esta magnitud como mascota y él es Vera el original rinoceronte que tenía Pablo Escobo la gente venía acá conocía el zoológico los lagos era como si fuera un hotel cinco estrellas pero gratis y aquí pasaron políticos políticos deportistas modelos las mujeres más hermosas del mundo pasaron por acá la gente más importante del mundo pasó por acá aquí pasó gente como Noriega como Vladimir Montesinos hasta incluso hay el mito de que que estuvo acá los Rolling Stones estas héroes que vemos acá son hijas de las originales que trajo Pablo Escobar en los 80's cuando Pablo Escobar las trajo llegó acá a la inderena a decirle a Pablo bueno estos animales que nos los vamos a llevar él estaba en Medellín vino rápidamente en el helicóptero le dijo al funcionario que no se las llevara que le daba dinero y todo eso el funcionario no quiso aceptar y mientras que él hablaba con él porque Pablo era una persona muy dada a hablar y entonces todo esto los empleados trajeron pintura cogieron unos burros los pintaron y el inderena lo que se llevó fueron cinco burros y le dieron acá las originales Pablo hacía todo por sus hijos Juan Pablo y Manuela cada rincón de la hacienda tiene su historia y anécdota Pablo Escobar lo que no podía comprar lo mandaba hacer a Juan Pablo Escobar le gustaban mucho los dinosaurios y Pablo no hizo lo que podría hacer un padre normal era regalarle un juguete un dinosaurio un dinosaurio Rex o algo así lo mandó hacer seis réplicas a este tamaño Manuela le dijo a Pablo que quería un unicornio y Pablo Escobar cogió un caballo así pequeño le colocó un cacho y le colocó unas alas de avestruz y se lo regaló a Manuela lo que ella esa niña le pidiera a Pablo lo obtenía le dio eso en una navidad y obviamente el caballo no duró más de dos o tres días vivo y se murió de la infección no es que le pegara sino que le hizo una operación le hizo una operación se lo cosieron un cacho y las alas se las cosieron Gonzalo Rodríguez Gacha era la persona que tenía los laboratorios era la persona que hacía la cocaína se la vendía a Pablo y a los ocho pero como tal Pablo Escobar lo que hacía era distribuir el Acán en la Hacienda Nápoles y el Río Negro y el Medellín tenía aviones avionetas chumbos y aviones super grandes para distribuir en las 500 hectáreas de Hacienda Nápoles este quizás es el punto más importante de la industria de Pablo Escobar la pista de aterrizajes donde se distribuía la droga a todo Centroamérica incluso a Estados Unidos pero también donde comenzaba la fiesta donde las personalidades políticas de la farándula del espectáculo mundial llegaban para pasarlo bien para tener un rato agradable y también disfrutar de la tremenda casa que ahora iremos a conocer los actuales dueños concesionados por el Estado decidieron alejarse de la imagen de Pablo Escobar aún así mantuvieron sus hitos el portal de ingreso las inmensas lagunas y el sector más icónico del patrón la mansión de la época está destruida por quienes buscaron las supuestas fortunas escondidas ahora es un museo autos de colección incendiados por sus enemigos motos de agua lanchas en desuso y un helipuerto lo adornan nos vemos acá podemos ver una foto de esta misma baranda mira como era y esta la construyó él él la manda a construir con Gustavo con su primo Gustavo ahí era donde estaba el comedor quedaba la piscina ese sería como el similar la tierra del nunca jamás que creó Michael Jackson es el similar en Colombia la que creó Pablo Escobar la hacienda Nápoles una exhibición que contempla no solo la muestra del poder económico del clan Escobar durante el recorrido se presencia su cara más brutal asesinatos torturas y secuestros esas dos dualidades que tenía Pablo él le diría que un pájaro se muriera acá en la hacienda Nápoles pero podía poner una bomba en 1982 Pablo Escobar gracias a sus benefactores de casas y canchas de fútbol es elegido el representante del congreso es un craso error el error más grande de Pablo Emilio Escobar Gaviria él veía que él cargaba el carnet y que en esa época existía la inmunidad parlamentaria un parlamentario no se podía tocar por nadie en Colombia y él lo paraba iba con nosotros mostrábamos ese carnet y ahí mismo la policía echaba para atrás quien esté interesado en saber en qué cantidad de dinero tiene el señor Pablo Escobar lo puede investigar en la administración de impuestos nacionales o en la administración de hacienda ¿de dónde surgió entonces su dinero? su fabuloso es un capital en Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción todos se preguntan de dónde sale su dinero poco a poco comienzan a salir sus primeros detractores el principal Luis Carlos Galán el poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad de la organización institucional el líder del partido liberal colombiano logra la expulsión del congreso de Escobar y comienza una campaña en su contra para lograr su extradición Pablo nunca olvidará y en 1989 cuando Luis Carlos Galán era candidato a la presidencia y lideraba las encuestas Escobar lo asesina en uno de sus últimos discursos públicos el gran magnicidio de Escobar se infiltra la seguridad del candidato Luis Carlos Galán que eran los del DAS y se ejecuta en Soacha ese es el día más grande del cartel de Medellín donde se mostró más poder ese día el país quedó en choc yo no aquí no hay nada que hacer aquí tenemos que hablar con esta gente hay que tumbar las tradiciones Juan Manuel su hijo actual senador de Colombia asegura nunca haber tenido más temor que aquella noche en esos días fue muy duro y muy difícil porque Pablo Escobar dijo que iba a ir por las familias de sus enemigos no solamente por sus enemigos entonces pues fueron momentos en que mis hermanos y yo no pudimos volver al colegio después del asesinato de mi papá en agosto según su hijo todos estaban conscientes que Pablo Escobar atentaría con su vida el poder del patrón era tan grande que había penetrado todos los estamentos para matarlo bueno no fue solamente Pablo Escobar el que asesinó a mi papá realmente a mi papá lo asesinaron digamos una coalición de intereses criminales y mafiosos dentro de los cuales hay políticos dentro de los cuales hay primer lugar el narcotráfico donde está el cartel de Medellín y el cartel de Cali también también los grupos paramilitares y políticos también especialmente del partido liberal el mismo partido en el cual mi papá militaba que veían en Galán una amenaza para sus intereses prácticamente no quedó ningún sector de la sociedad colombiana que no hubiera estado penetrado de alguna manera por el narcotráfico incluso una vez muerto Escobar dinamitó dos veces el monumento en su nombre como repetía sus sicarios los mataba en vida y los remataba en muerte un delincuente un criminal que se transformó en un monstruo que puso de rodillas al estado colombiano a través de la corrupción y a través de la intimidación que no tenía ningún problema en asesinar y eliminar a cualquiera que se atravesara en su camino en sus intereses en su proyecto criminal fuera quien fuera viniera de donde viniera no tenía ningún problema en asesinarlo en eliminarlo a él a sus familias a su descendencia a lo que lo que fuera con tal de lograr su objetivo civil militar o político el patrón no tenía clemencia Guillermo Cano director del diario El Espectador que denunció sus andanzas criminales es acribillado saliendo del diario nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista porque hay lectores que les interesan esos puntos de vista Don Guillermo Cano era un hombre ácido con su máquina de escribir un periodista correcto nadie podía decir que a él la mafia le pagaba para que atacara no era un periodista correcto porque hay que decirlas como son sabíamos que era peligroso yo creo que el primero de saberlo era él pero nunca había habido algo similar en nuestro país de que se atacara a alguien por por pues por hacerse la voluntad de una persona él nos disparaba nosotros con una máquina de escribir nosotros teníamos ametralladora mp5 9 milímetros Popeye cuenta que el asesinato se fragua en medio de una fiestorgía del cartel de Medellín cuando Guillermo Cano publica en su diario que el gobierno decide implantar la extradición por oficio nos llega el periódico El Espectador y donde dice se le aguó la fiesta a los mafiosos es como si Don Guillermo Cano hubiera estado sentado ahí la señorita se coloca en el brasier se acaba la orgía el trago los mariachis apagan la música entonces Pablo Escobar Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Ochoa toman la decisión de matar a Don Guillermo Cano El aparato de inteligencia militar montado por Escobar permitió idear el plan cuando llegaron los sicarios a Bogotá todo estaba resuelto ya la inteligencia de Don Guillermo Cano sabían que salía en un subarito que salía a tal hora que entraba a tal hora que él manejaba entonces llega uno de los sicarios a Bogotá y había otro grupo compartimentado que no se conocía con los de inteligencia pero hubo una persona como yo por ejemplo el Necropao gente muy importante del cartel de Medellín decía bueno necesito la inteligencia de Guillermo Cano y se la entregan a uno así y ya iba uno donde tenían el grupo que manejaban la ala militar que era el moto o sea ametrallador así carros y le entregan todo a uno y se ejecutaba la orden al igual que con el candidato Galán Escobar continúa su desquiciado plan de destruir todo tras la muerte del periodista instala una bomba que vuela al diario del fallecido en el primer momento dijimos bueno mataron a Guillermo yo creo que los demás pueden pueden estar tranquilos pero resulta que eso no fue así nosotros no teníamos ninguna paz hasta que mataron a Escobar como tampoco la tuvo el país Guillermo Cano se convirtió en el referente de una prensa coartada amenazada y asesinada la época era muy difícil porque tenías que informar casi que con la pistola aquí contra ningún miembro del cartel de Medellín había orden de captura ¿por qué? porque si un juez en esa época no existía la fiscalía si un juez le abría un caso a un miembro del cartel de Medellín el juez se moría inmediatamente una ley del terror que pocos sobrevivieron para contar uno de ellos Francisco Díaz a mí por ejemplo me llegó un 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 policía y me dijo mire yo soy experto en anti explosivos me contrataron para matarlo para ponerle una bomba a usted y aquí está la bomba me la puso en las manos pero no ahora la fresco que no tiene explosivos eso eso le corre a uno la sangre por el cuerpo es muy duro las amenazas cuando a uno lo amenazan yo creo que la parte psicológica la presión psicológica es lo más fuerte de una amenaza así de brutal las muertes y amenazas cenan diarias Pablo Escobar no perdonaba Azucena Llébano conocido rostro de televisión colombiano fue víctima del patrón el 30 de agosto del 90 es secuestrada junto a su equipo veníamos de una etapa en que era el narcoterrorismo con bombas en Medellín en Bogotá el avión de Avianca veníamos de una época muy muy difícil digamos que ya era el terror completo y caemos en manos de Pablo Escobar por supuesto que uno como ser humano siente temor y terror frente a lo que estaba viviendo la inteligencia de Escobar nuevamente fue visible se hizo pasar por guerrillero y aceptó una entrevista al llegar se percataron que era una farsa del patrón Azucena viajaba con un importante personaje el tipo venía haciendo una serie de atentados que no le funcionaban simplemente dejaba víctimas pero no le funcionaban entonces utilizó otra estrategia que era secuestrar a personalidades en esas Diana Turbay hija de un expresidente colombiano y eso era lo que quería era presionar al gobierno para lograr la nuestra adición durante cinco meses permanece retenida junto a su equipo y su amiga Diana nunca lo vimos teníamos contacto con él a través de las personas que estaban con nosotros y básicamente digamos que en esa época era a través de papelitos que nos comunicamos el 25 de enero los liberan en medio de un fallido operativo de rescate pero su compañera no logra arrancar y es asesinada nosotros mientras estuvimos secuestrados nunca quisimos que nos rescataran sabían que eso era prácticamente la muerte sí por supuesto de un lado o del otro Diana Turbay y Guillermo Cano son casos emblemáticos de la libertad de expresión en tiempos de guerra este 9 de mayo María Isabel Busquets señora del fallecido periodista recibió el premio mundial a la libertad de expresión tras 22 años preso Popeye saldrá en libertad los primeros días de agosto a pesar de sus miles de asesinatos su cooperación con la justicia decreció la pena yo tengo amigos yo soy una persona que siembro yo no tengo miedo o si hay cierto temor porque es que el miedo es el que lo mantiene vivo a uno y a mí me gusta el miedo y me gusta saborearlo y hay una cosa de lo que yo no le tengo miedo es a la muerte porque aquí vemos dos muertos hablando un temor justificado sus enemigos han aumentado tras cooperar con la justicia e inculpar a políticos militares y civiles yo tengo una filosofía muchos dicen que es barata para mí es muy linda es filosofía que yo he aprendido en la lucha de la vida yo tengo 51 años de edad de experiencia tengo 1500 ¿se obtienen con armas responderadas con fuego? totalmente porque yo no soy bobo y yo soy rápido y soy avispado y soy muy previsivo yo pendiente de todo yo soy como un piloto de helicóptero que va piloteando y va mirando donde va a aterrizar en caso de una emergencia yo voy caminando y veo donde va a salir un arma lo que si no vuelvo a hacer es recibir un contrato para asesinar a una persona eso no lo vuelvo a hacer pero si a mí me vienen a matar yo no soy bobo yo me defiendo asegura que uno de sus principales enemigos actuales es Sebastián Marroquín el hijo primogénito de Pablo Escobar Juan Pablo que cambió su nombre tras la muerte del padre el señor Marroquín el señor Marroquín a quien yo ayudé cuando murió Pablo Escobar porque yo estaba preso en la casa del modelo y con un poderoso narcotraficante Iván Ordinola Grajales logro que él vaya a Cali a arreglar con Rodrigo Orejuela que eran mis enemigos pero Iván era mi amigo yo le salvé la vida al miserable Marroquín a la señora madre y a la niña y por ello quedaron en un acuerdo porque cuando matan al patrón Marroquín a darle su bocota y dice que va a matar a los que mataron al patrón dice no creer la actitud pacifista mostrada en los últimos años de Escobar Jr donde incluso grabó un documental pidiendo perdón a los hijos de Galán y Lara Bonilla además de recorrer programas de televisión disculpándose ¿por qué te nació ir a pedirle perdón a los hijos de él en circunstancias de que tú eras muy chico cuando eso ocurrió y seguramente no tuviste ninguna responsabilidad? sin duda que no tuve ninguna responsabilidad pero sí he sentido la responsabilidad moral como familia y como familiar directo de mi padre de acercarme a sus víctimas y debo decir que esto no solamente ha ocurrido en el contexto del documental a partir de allí se generaron encuentros que lamentablemente no están documentados John Jairo Velázquez mano derecha y sicario personal de Pablo Escobar tiene una visión muy diferente del hijo el señor Marroquín era un asesino de los 12 años participaba en torturas con nosotros porque el patrón lo estaba entrenando para que fuera un bandido él estuvo en la muerte del capitán posada de la policía nacional donde le colocaron una bomba en la puerta él estuvo en eso después ahorita dice que él es un santo pero él fue un bandido a él por qué no lo pueden judicializar porque era menor de edad hoy en día él es uno de mis grandes enemigos él sale a decir que el papá de él no dejaba testigos está muy bien en un solo asesinato usted no dejar testigos porque lo muerto en 3000 y nosotros éramos 2000 cómo hace usted para tapar eso y el señor Marroquín viene y le mete los dedos en la boca al hijo de Galán al hijo de Lara Bonilla para qué para entrar a Colombia vendrán unas propiedades y unas obras de artes que tienen todavía acá y viene a pedirle perdón el único el único inteligente fue Juan Manuel Galán que le dijo venga usted por qué me pide perdón a mí fue una babosada lo que hicieron ahí metieron las patas los hijos de Galán y de Lara Bonilla porque están al frente de un bandido que es el señor Marroquín como yo que soy una rata pero soy una rata que lo reconozco él dice él orina agua bendita él ahora hace mantrito om om es un gandí gordo él dice que no que él orina agua bendita que él vende camisetas están llenos de millones de dólares de la actividad criminal de nosotros y de su padre millones de dólares que asegura aún están disponibles ilegalmente por la familia ante la impericia de la justicia el patrón edificó la mayoría de los lotes en Medellín tenía edificios por todas partes tenía moteles y en Miami tenía como 400 apartamentos y casas de recreo ellos tuvieron una plata muy grande en Suiza esas platas están escondidas allá la fortuna de Pablo Escobar está en obras de arte diamantes y oro las obras de arte las tiene doña Tata en Argentina y muchas obras de arte esas son de personas que nosotros secuestramos y matamos y pagaron con esas obras de arte las tiene su hijo Juan Pablo en Argentina todo ese dinero está allá cuando haya que resarcir el daño de las víctimas del cartel de Medellín hay que ir por esas obras de arte que las tiene Juan Pablo en Argentina opinión similar tiene Francisco Díaz periodista de la época aquí se ha comentado de Juan Pablo es que de todas Juan Pablo estuvo mucho al lado de su papá cuando se cometieron muchos de los crímenes se cometió el cartel de Medellín y lo que sí se le puede contar a la comunidad y que Juan Pablo se lo debe contar al mundo y explicar por qué lo hizo y en los términos que lo hizo cuando muere el día que matan a Pablo Escobar lo llama una periodista él contesta el teléfono supongo también era el calor dijo yo voy a poner bombas por todo lado voy a matar policías voy a matar al que sea voy a vengar la sangre de mi padre era un niño y un joven que tuvo todo lo que quiso todo lo que quiso pero además que creció tuvo su infancia y su juventud fue con sicarios no creo que que tuviera cosas o historias muy buenas para contar realmente la historia que queda él en Colombia es una historia negra y es una historia de muerte también durante semanas intentamos conversar con Juan Pablo exigía pago de varios miles de dólares para hablar un negocio redondo si se piensan que en menos de un mes visitó tres programas solo en Chile pero no es el único que vive usufructuando de la imagen de su padre es 9 de mayo mientras recorremos Medellín nos logramos contactar con un recorrido que dice llevar turistas a la casa de Roberto Escobar alias Osito hermano de Pablo y socio del cartel de Medellín debemos cambiar de vehículo y esperar en un paradero nos recoge una van llena de turistas todos ven un DVD pirata el chofer dice si usted lo compra Roberto lo firma por 5 dólares el camino hacia la casa es lleno de curvas un cerro sin salida tenebroso al llegar nos bajamos con precaución el chofer repetía no queremos periodistas al bajar logramos ver la cara del chofer es Jaime alias Carietón guardaespaldas del cartel de Medellín a un costado hablando por teléfono vemos a Roberto Escobar alias Osito la casa que sirvió de escondite las últimas semanas de vida de Pablo está convertida en un museo su entrada cuesta 50 dólares somos 9 turistas 450 dólares por 30 minutos negocio redondo mientras grabamos se acerca Jaime y nos dice que no podemos hacerlo no quiere periodistas hay 6 cámaras escondidas siguiéndonos de lejos Roberto Escobar uno de los 4 sobrevivientes del cartel de Medellín se pasea hay hoyos de bala en las paredes y vidrios producto de intentos de secuestro a Roberto la gente sigue buscando la fortuna del patrón escondida en caletas como las que muestra tras 20 minutos de recorrido aparece nuevamente Roberto esta vez para filmar los DVDs piratas y fotografías de su hermano previo pago de 5 dólares y si usted quiere se puede sacar una foto con él comenzamos a entender el lucrativo negocio que atrae a turistas de todo el mundo tras ello conversa con nosotros breves minutos porque si quiere una entrevista debe cancelar 6 mil dólares desafortunadamente muchos escritores de libros que no conocen la historia apenas ve por un ojo y es prácticamente sordo tras un atentado con una carta bomba cuando era narcotraficante le deben traducir todo Roberto asegura tener una patente de la OMS para realizar estudios en pacientes con cáncer y sida afirma tener la cura Jaime en guardaespaldas se percata de nuestras grabaciones y se lleva a Roberto tras 30 minutos en la casa museo debemos irnos el show terminó y Osito va a descansar 450 dólares y otros tantos más en su billetera porque todos se llevan su foto firmada hoy en día puedo decir que Pablo Escobar ya es un mito que poco a poco se aproxima a la imagen de Al Capone de estos mafiosos milenarios que ahora son más personajes de series de televisión y de cine que realmente delincuentes luego los mitos de la muerte de Pablo Escobar es muy difícil que te den un tiro en toda la oreja a Pablo Emilio Escobar Gaviria lo mataron acierto militar o suicidio yo nunca le vi miedo en sus ojos patrón jugada con la tras escaparse de la cárcel en el 92 y con la guerra desatada paramilitares sin narcos de Cali se unen y forman un grupo de sicarios llamados Los Pepes que buscan eliminar a Escobar y todo lo relacionado con él Miguel Escobar intenta arrancar de Colombia pero ningún país los acepta ni siquiera con las maletas llenas de dinero ante eventuales atentados son protegidos en el hotel de Kendama por el propio gobierno el 3 de diciembre del 93 un día después de cumplir 44 años Pablo llama a sus hijos y habla por 22 minutos su gran error los teléfonos estaban intervenidos al patrón solo le quedaban guardaespalda cuando pasaron por acá buscándolo se dieron cuenta que por esa ventana Escobar estaba hablando por teléfono y en ese momento rodearon todo la manzana y ingresaron el primero que cayó fue Álvaro de Jesús alias El Limón salió se dio cuenta cuando tumbaron la puerta y él salió a disparar y murió acá por donde vemos allá arriba donde están esos bloques grises ahí había una ventana abrió la ventana saltó había otro muro ahí y vuelve y salta y cae en el tejado él pretendía escapar por ahí pero él no contaba que aquí que ya lo tenían rodeado y que aquí en este lugar había gente disparando Popeye asegura que la guerra lo había transformado en un desquiciado y había perdido su inteligencia ese llamado mortal no era el primero por ello un mes antes se había entregado junto a Roberto Osito por misma orden del patrón el suelo colombiano está vigilado desde la estratosfera por los americanos los ingles y los israelitas y una llamada era grave ya me habían hecho dos operativos cuando me volé con él y yo le dije no patrón yo no aguanto el tercer operativo porque se nos estamos entregando y ese día se había mal y me dijo pues si quiere vaya y me vine por años la duda ha sido lo mataron o se suicidó es muy difícil que te den un tiro en toda la oreja desde aquí no lo ves y desde adentro tampoco o sea darle un tiro certero en la oreja no se lo dio se lo dio a Pablo Emilio Escobar Gaviria lo mataron es un cuento chino de Roberto Escobar Pablo Escobar no era inmortal no se suicidó no para qué se va a suicidar si él así se voló mil veces él tenía una escalera y él subía hasta el segundo piso para salir de ahí él se veía gordito pero él era ágil el patrón se hace matar porque el patrón es un hombre que el patrón tenía su grado de suicida cuando nosotros nos tiraban los operativos nosotros éramos caballos de carreras y éramos nerviosos como un caballo de carreras y ahí mismo le quitamos el seguro al fusil y nos poníamos pilas y el patrón tranquilo nos decían tranquilo muchachos calma calma dejemos los que entren porque si ellos vienen entrando y nosotros vamos al indo a la carrera no les encontramos los que entren para que se ubiquen cuando ellos ya se ubiquen vemos por dónde salimos y cuando él ya veía la cosa listo ahora si salgamos y salía tranquilo el patrón era un hombre yo nunca le vi miedo en sus ojos el patrón jugaba con la muerte para sorpresa de las autoridades su funeral fue multitudinario 20 años más tarde su tumba sigue siendo lugar de procesión por curiosos turistas y propios colombianos esta es una de las tumbas más visitadas del mundo junto a la de Elvis Presley y Jim Morrison hay gente que viene y le reza que le cumple milagros como también ha habido los casos que se han parado acá a pisotear la tumba y a decirle si te queríamos ver desgraciado yo vivía en el extranjero y no quería venir a ver dónde todo el mundo hablaba de él entonces mirar a ver cómo es la tumba si es diferente a la de los demás pero ahí vemos que todo es igual para mí no es importante simplemente marcó la historia de una forma negativa entonces no porque curiosidad simplemente paradójicamente a 20 años de la muerte del patrón el cartel de Medellín sigue reunido a metros de Pablo está enterrado Gustavo su primo y socio y Griselda Blanco la reina de la coca también socia del cartel ningún narcotraficante muere de viejo ningún narcotraficante es de pensión todo se paga de una u otra manera Pablo Escobar dejó una estela de sangre y temor cambió la historia de Colombia y el mundo a dos décadas de su muerte militares dominan las calles y los motociclistas deben tener patentes en los cascos por miedo a sicarios sus mitos crecen más que un criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria se recuerda como una leyenda pero a 20 años de la muerte del patrón en todo Colombia aún resuenan las palabras de su hermana no crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado humilmente se va a acabar la violencia en Colombia no sean ilusos el tráfico de drogas se acaba el narcoterrorismo se acaba usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar sea honesta contéstele usted en el año 93 cuando muere Pablo Escobar en Colombia no había sembrado de mata de coca sino que se traía la pasta de coca del Perú de Bolivia del Ecuador cuando muere Pablo Escobar entra la gran confederación del paramilitarismo fundada por los hermanos Castaño Gil y Colombia lo siembran de mata de coca esto es como el cáncer eso es un virus que no va no va a pasar y no va a parar pienso que fue infructuosa esa lucha sacaron las bombas y se acabó muchas cosas pero la corrupción tristemente en nuestro país todavía sigue la corrupción en Colombia está desbordada a todo nivel desde arriba hasta abajo hay un dicho acá en Colombia que dicen que los políticos colombianos son tan corruptos que corrompieron a Pablo Escobar la violenta muerte de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico ni de la violencia en Colombia surgieron nuevos carteles que ocuparon el lugar que él dejó pero afortunadamente ninguno de estos ha igualado la crueldad ni ha logrado la relevancia que tuvo el zar de la cocaína y es que independiente del juicio que se haga de su figura es indesmentible que Escobar ya pasó a la historia del mundo como el criminal más poderoso influyente y sanguinario de los últimos tiempos por eso hoy estuvo en la mira hasta la próxima semana buenas noches ¡Gracias!